Un espacio donde la temperatura se mide con la música, un lugar donde la música evapora en euforia, esto es, esto es, hot vibe, un radio. Comenzamos con nuestro warming session de esta semana. El warming session de esta semana es para Light Morgan y un hermoso Indian dance llamado Gone Tomorrow. Disfrútalo solo aquí en Hot By Bone Radio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es Hot By Bone Radio. ¡Suscríbete al canal! 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 Radio 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a dejar unas invitaciones para ustedes los del programa y para que las rifen si quieren hacerlo. Y bueno, simplemente darles las gracias por la invitación. Los esperamos a ver el video. Todo esto apoya la escena electrónica en Barranquilla. Gracias por ver el video. Pero seguiremos en Barranquilla. De Tomás López y su guest, ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal.